Hola, soy Juanca Ortega C. Hoy quiero contarte qué miran las personas o cómo presentar una entrevista de trabajo. Yo no soy psicólogo, ni he hecho estudios relacionados con el tema gestión humana, pero lo que sí te digo es que está del otro lado. He tenido que contratar personas, tengo empleados, obviamente los cuales he entrevistado. La entrevista tiene tres partes fundamentales. La entrevista, las pruebas técnicas o de actitud, obviamente, y las psicotécnicas. Hoy yo solo te voy a hablar de la entrevista. ¿Qué pasa? Tú solo tienes una oportunidad para brillar. ¿Por qué te lo digo? Porque la entrevista es el 70% de influencia de la toma de decisión. ¿Cómo así? Te preguntarás. Tú puedes tener un aspecto técnico muy bueno. Puedes tener unas psicotécnicas impresionantemente buenas, pero si en la entrevista no decís lo que la persona quiere escuchar o no transmitís lo que la persona quiere sentir, no te van a contratar. Entonces, vos te tenés que ver como un producto. Lastimosamente, sí es como un producto. Entonces, en la entrevista es la única oportunidad que tenés para vender. ¿Qué quiere ver uno en la entrevista o qué quiere ver el entrevistador? Es como desde tu personalidad, como desde esa parte que sos vos, eso que te hace vos, lo puedes aplicar a la empresa. No es solo el simplemente decir yo soy muy bueno por esto, por esto, por esto, por esto. No. Es que vos te sintas tranquilo en la entrevista, que te soltes, que seas amable, que seas vos y que eso se lo transmitas a la persona que te está escuchando. ¿Qué pasa? Muchas veces en una entrevista uno llega asustado. Entonces uno llega, cuéntame de ti. Mira, yo vivo con mis padres. Ese no sos vos. Habla tranquilo, habla con ganas. ¿Quién sos vos? Mira, me gusta hacer deporte, practico dos o tres veces deporte, voy al gimnasio tanto tiempo a la semana, me gusta ver fútbol, me gusta ver esto, me gusta bailar, me gusta bondear, me gusta conversar con mis amigos, estudio mucho, me gusta estudiar y me encanta, no sé, la administración, la ingeniería, la profesión de tu profesión. Me encanta por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es hablar de ti. Porque si tú no hablas bien de ti, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si estás en una entrevista, la otra persona es una persona, no es un robot. Tú también le puedes hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿Tú hace cuánto llevas trabajando acá? No, yo trabajo para otra empresa. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Si estás en la universidad o así no estás en la universidad y ya estás trabajando o sea, cambiando el trabajo, puedes conversar con otra persona. Eso es lo que buscan las empresas, personas que puedan integrar o que puedan colaborar con otras. Mira, ya hace cuánto llevas, ah, cinco años, sí, qué nota. ¿Y qué tal? Pues, ¿cómo es? ¿Qué tal es el ambiente? Preguntas sencillas que la otra persona primero la van a sacar de, digamos, de su condición cómoda de hacer preguntas y ya ella tiene que recibir preguntas. Eso que genera, que tú generes recordación, valga la redundancia. ¿Cómo así? Como tú le estás preguntando, obviamente no es cosas personales, sino cosas del trabajo, cómo se siente, qué tal lo que es, independiente. Esa persona a la hora de dar un resultado, las primeras cosas que se va a acordar son de vos. ¿Por qué? Porque le preguntas. Tan sencillo, todos hemos estado en el colegio, en la universidad, en un curso. ¿De quién se acuerda uno? Del que pregunta siempre. Profe, 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 profe. ¿Por qué? Porque esa persona genera recordación y si el profesor tiene que calificar, el primero que se acuerda es del cansón y del que pregunta. Entonces, pregúntale a la otra persona que esa persona te quiere ayudar. Quiere que darte tipsitos inconscientes para que te puedan escoger. ¿Cómo que tipsitos inconscientes? ¿Qué necesitan en el cargo? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Cómo así? ¿Qué puedes aportar? Eso lo tienes que saber vos. Pero son cositas, ciertas preguntas que puedes hacer para que la otra persona sienta esa conexión contigo. Diga, es que esta persona es muy buena porque nos va a aportar esto, esto y esto. Entonces, uno como empresario, ¿qué quiere? Que tú estás compitiendo contra 500 mil administradores, 500 mil ingenieros, médicos, lo que sea. Todos son cortaditos igualitos. Pero entonces, ¿tú qué vas a hacer diferente a él? Ay, es que yo no sé. Es que me preguntas, ¿por qué le tengo que contratar a usted en vez de su competencia? Ay, porque yo soy una persona de él. No. Hable de nosotros como si ya estuvieras dentro de la empresa. Es que mira, yo puedo aportar a la empresa esto, 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 yo sé que nosotros podemos crecer, yo sé que podemos, yo sé que les puedo ayudar a crecer, que podemos llegar a otras partes, que puedo hacer esto, que puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque eso es lo que la empresa quiere para ti. Porque no te va a contratar si vas a hacer una labor común. Ay, pero es que eso es muy difícil. Yo no sé eso. Simplemente, lo que te guste la carrera, háblalo. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, leer de negocios. Entonces, yo sé que puedo mirar la estructura del negocio, obviamente no cambiarla, pero sí, por no menos, hacer ciertas correcciones desde mi visión que traigo a la universidad. O en este tal trabajo, yo hacía esto, esto y esto, y sé que en esta empresa lo podemos aplicar. Hablar de nosotros, no de ustedes. Obviamente, evita tutear a la otra persona, simplemente como muy cordial. Si ves que la persona te tutea, pues tuteala tú también, pero no de tú, 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 no. Habla de nosotros. ¿Qué quiere decir? Es, siéntete que ya haces parte de la empresa. Y cómo tú vas a cortar a esa empresa. Otra cosa es la ropa. Normalmente, siempre uno se va para las entrevistas de traje y corbata. Pero uno no está acostumbrado a estar de traje y corbata. Sí, da buena impresión, pero uno se siente así. Como uno no está acostumbrado, uno siente que le falta el aire, uno siente que le falta todo. Si te tienes que ir de corbata, de traje, las mujeres muy elegantes, entonces, una semana antes, empiézate a bastir con esa ropa todas las noches. Cinco o diez minutos, pero toda la noche. Camina, que te sientas cómodo, cómoda. Si no, te puedes ir para una entrevista con camisa, con pantalón, sin corbata, pero una ropa que te sientas cómodo o cómoda. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir estar más libre, más suelto. Vas a poder hablar más tranquilo. Si la persona te hace una pregunta cualquiera, la que siempre corchan a la gente, ¿por qué lo tengo que contratar a usted en comparación con otro? Ah, eh, eh, ah, no. Di lo que se tenga en la cabeza. Lo que uno quiere ver es la transparencia. La, lo que tú eres, no tienes que inventar ni tratar de ser alguien. Simplemente desde tu personalidad, desde eso que le puedes aportar a la empresa, sé que le puedes dar esa respuesta que la persona dice, uy, qué nota. Bueno, les voy a recomendar una película. Se llama En busca de la felicidad. Obviamente ninguna que todos la han visto. Es con Will Smith. Resulta que cuando a él lo están entrevistando, él tiene un problema en la casa, va a la entrevista con una camisilla. La camisilla para los camisos de afuera es la camiseta que usas debajo de la camisa, para no sudar obviamente la camisa. Un pantalón pintado y el pelo pintado. Resulta que el que lo estaba entrevistando le pregunta, eh, ¿por qué si alguien viene a mi entrevista sin camiseta y yo lo contrato, usted qué diría? Él pensó un momento y lo que dijo fue, quiere decir que ese señor tenía unos muy buenos pantalones. ¿Quién da esa respuesta? Nadie. Resulta que todos los entrevistadores se quedaron como, uy, se rieron, pues, como de esa espontaneidad. Entonces eso es lo que buscan las personas. Esa espontaneidad. Que puedas dar esas respuestas y que tengas esa chispa. Que lo que tú tienes se lo puedes aportar a la empresa. ¿Qué pasa? Obviamente las empresas buscan muchas cosas, pero esa entrevista en que tú hables de nosotros, en que tú hables de yo puedo aportar esto, yo sé que, o por ejemplo, quieres entrar a una empresa de comida si tiene una planta de producción grandísima. Cuenta eso. Mira, es que a mí me encanta trabajar acá. Desde cuando le pregunté a la otra persona, ve, ¿qué tal es trabajar aquí? No, me gusta mucho. No, ¿qué nota? Mira, cuando yo vi una materia que se llama producción, me gustó mucho porque vimos todo el proceso productivo, vimos de cómo llega la materia prima, cómo se transforma. Eso es un espectáculo, o sea, es un sueño cumplido. Que yo sé que cuando empiezo a trabajar acá, voy a trabajar con mucha pasión, con mucha emoción. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo lo que me gusta. Si es una planta de producción, si es un tema de servicios, lo que sea. Obviamente tú investigas un poco antes a la empresa. Mira la visión, mira la visión, todo eso. Ojo, no lo, pues, no vayas a hacer la visión. La visión de la empresa para el 2020 es... y puntual, punto por punto. No. ¿Cómo así? Tú vas a hacer algo comercial. Entonces tú cuentas, mira, es que la empresa, lo vi que estamos creciendo, que tenemos, estamos, que tenemos este, este, este convenio, que tenemos estos beneficios para nuestros clientes. Ya la persona dice, él se tomó el trabajo de mirar la visión, mirar la visión, pero interiorizarlo. Sí me hago entender, o sea, lo importante es que la persona que te está viendo al otro lado quiere saber cómo tú le puedes aportar algo a la empresa. Entonces, si tú hablas de misión, es que yo sé que la misión de una clínica de ta, 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 es esto, esto y esto, pero no lo haces tan textual, sino que lo haces. Mira, es que yo sé que nosotros podemos crecer, podemos impactar a mucha gente, podemos ayudar en la salud de ta, 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 ta. ¿Sí ves? Mira que es muy sencillo. Entonces, mi recomendación es, sé tú mismo. Tú tienes algo que le puedes ofrecer a la empresa, pero te lo tienes que creer. Trata obviamente con tu padre, con tu madre, frente al espejo, de hacer el ejercicio. ¿Quién es usted? No, mírese al espejo, mírese tranquilo, mírese suelto, tome aire, relájese, es usted el que está hablando de usted mismo, ante usted y una entrevista es igual. Entonces, inténtalo. Lo más importante es eso, es, obviamente, si te hacen primero la entrevista y después te hacen la prueba técnica, ahí te tenés que lucir. Pues si hiciste una entrevista muy buena y la prueba técnica resulta que no lo hiciste tan bien, pues obviamente va a tambalear la respuesta. En las psicotécnicas también. Que lo importante es que tú en la entrevista es lo mejor de ti, que te vendas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque a la otra persona le creas esa recordación. Puede incluso que tus conocimientos técnicos no sean tan buenos, pero si tu entrevista fue arrolladora, tenlo por seguro que la probabilidad que te contraten es muy alta o que te tengan ahí entre los uno, dos, tres que pueden llegar casi hasta el final. ¿Qué es lo bueno? Porque tú ya tienes esa experiencia, ya sabes qué te preguntan, qué no te preguntan. Si te das una pregunta que no supiste, anótala, te vas para tu casa y lo compras. Espero que te haya gustado mi video. Recuerda, esto no es una camisa de fuerza, lo digo es desde mi experiencia como empresario y lo que uno busca a la hora de contratar.